Y cuando te enteras de este atentado, María, porque bueno, pues para todo, dice de un funcionario público, pero para ti es tu hijo. Entra mi hijo y me dice, no te asustes mamá, no te asustes, yo dije. Me dice, Omar está bien, sufrió un atentado. Y me decía, a ver mamá, nosotros somos creyentes en Dios. Dios te tiene marcado un momento de tu vida. ¿Qué quieres, que yo me muera atrás de un escritorio o que me muera salvando una niña? Y me mandaba las fotos de los secuestrados. ¿Cómo fue trabajar con Cantinflas? Me mandaban flores de personajes de la política. Un personaje gobernador que todavía vive. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que me da muchísimo gusto que estén viendo las entrevistas y que estén sobre todo conociendo la vida de los actores de propia voz. Porque esto de que anden leyendo y que luego digan y que si sí, que si no, no lo crean más que cuando lo digan los propios actores. Y hoy tengo a una primerísima actriz que también es cantante y que además es muy querida por todos los papeles que ha hecho, sobre todo en telenovelas. Y es un rostro muy conocido, muy querido por los mexicanos y también a nivel internacional. Y además ella es mexicana, es de Chihuahua. Y me da mucho gusto que verla ahora de regreso en los foros en Diseñando tu amor. Y ella es María Harfush Hidalgo, mejor conocida como María Sorte. Aquí en Casa de Mara. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, María? ¿Hace cuánto no te veía? Muy bien, muy bien. Dices que soy presumida, pero mira, te digo que muy bien porque tengo salud, porque todos en mi casa están bien, también tienen salud. Toda mi familia está bien. Y eso es decir, muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo te fue el confinamiento? Bueno, a mí me fue, fíjate que estábamos haciendo una telenovela con Juan Osorio, soltero con hijas, cuando todo comenzó. Pero nosotros ni cuenta nos dábamos porque estábamos en Acapulco. De repente, uno que se sentía mal, pero fatal, íbamos ahí al doctor del hotel a donde estábamos y perfecto, ya estábamos bien. Ve tú a saber si nos dio coronavirus ahí a dos que tres, no lo sabemos. Pero este, y luego después me quedé bastante en Acapulco. Después que terminamos la telenovela, me quedé tres meses en Acapulco porque mis hijos decían, no vengas, no vengas, es que esto está terrible, esto está terrible. Y ya llegué y sí estuve confinada, así, hasta que salí para hacer esta telenovela. ¿Y qué estuve haciendo? Nada, como loquita ahí, porque te aburres horriblemente, lees y luego dejas el libro así ya, y luego te pones a ver el paisaje y luego ya. O sea, estás este, es terrible estar confinado, ¿eh? Aunque yo no soy muy salidora, de todas maneras no te gusta que te digan, no puedes salir. O sea, esa negación es como los jovencitos, ¿no? Cuando le dices, no sales, no vas, o sea, más quieren salir. Y así creo que todos nos lo hemos pasado por esa situación y qué difícil para todos, wow. Sí, pero si no eres muy salidora, sí eres trabajadora. Muy trabajadora. No paras de trabajar. No, nunca he parado de trabajar desde que inicié mi carrera. Entonces, ahí sí, cuando no trabajo, me entra como desgano. Si no depresión, es desgano de esas veces que no tienes ganas de hacer nada y tengo que estar trabajando. Ay, Dios, pero te pusiste feliz cuando te habló Pedro Ortiz de Pinedo. Me puse feliz primero cuando me habló mi Juan Osorio. Mi Juan, con el que acababa de hacer una telenovela, me habla y bueno, grité y dije, wow, qué bueno. Pero, pues, por angas o mangas, por cuestiones del lugar a donde se iba a grabar, la historia, no la pude hacer. Y me encantó Juan, ese cariño, ese respeto que siente hacia los actores, me fascinó porque yo dije, me va a decir hasta de lo que me voy a morir. Cuando le diga, sí, ya estoy, ya estoy, cuando le diga no, y no, bendito sea Dios. Luego me quedé muy triste y al poquito tiempo ya me hablaron para esta telenovela que era toda en México, que no tiene casi locaciones. Y que el personaje de Consuelo es maravilloso, que la historia es hermosa. O sea, como de esas historias que hace tiempo no se hacían, familiares. Y me dio mucho gusto. Nunca había tenido la oportunidad ni siquiera de conocer a Pedro Ortiz, pero estoy contenta. Bueno, pues sí, además todos te quieren mucho, te aplaudieron mucho el día de la presentación, bueno. Sí, mis compañeros que son hermosos. Y luego el tu hijo que te dice que hueles a cebolla, digo, ay, no. Ay, mi hijo, ese hijo. Adrián Dimonte. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 qué bárbaro. Acaba de pasar una escena donde lo voy a ver a la cárcel y le llevo su comidita y dice, al final, ya como cosa de él, leo, ahora sí, ya le está metiendo, dice, le falta sal, ya no te queda como antes. Ay, mi vida. Sí, pero bueno, la gente lo ataca mucho y a él le da mucha risa. Porque dice, oye, si yo no soy así, dice, deja que vea a mi mamá y hasta me va a cachetear. Seguro, seguro. Pero bueno, tienes hijos que no todos son iguales. Tengo un hijo, mi taxista, que es precioso, que, bueno, él me quiere, me procura. O sea, todo, y mi hija también. Osvaldo de León. Osvaldo de León y mi hijita también, toda quemada de su, que sobrevivió al avionazo. Ana, el orduy. Y, bueno, la gente me pregunta mucho, ¿por qué tratas también a ese hijo que es nefasto? Y le digo, porque yo creo que las madres sabemos cuál es el que más va a sufrir, cuál es el que, el que se las va a tener que ver duras, por su carácter, por su arrogancia, por todo. Claro. Bueno, María, y a ver, ya que hablábamos de las mamás, cuéntame de, naces en Camargo y tu papá, tengo entendido que tiene, tienes ascendencia árabe. Sí, mi papá era José Harvush Stefano. Ajá. Este, y mi papá murió cuando yo era muy chiquita, cuando yo tenía cuatro años, entonces ya todas esas raíces libanesas, pues se perdieron, o sea, toda esa cultura que yo pude haber tenido, el hablar árabe, imagínate, pues ya se perdió porque murió cuando era muy chiquita y mi abuela ya había muerto, mi tío Zahid murió al poco tiempo, entonces ya. Sí, 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 sí. Y este, pero sí, toda la familia desaparecida. Entonces ya, bueno, pues te quedas solita. Bueno, ni tan solita. Pero a ver, entonces, ¿y cómo fue tu infancia, María, y cómo es que deciden venir a Ciudad de México? Bueno, no, yo decido venir. Fíjate, yo decido venir a estudiar medicina. Ajá. Porque yo necesitaba trabajar para ayudar a mi casa y siempre estudié y trabajé, siempre, siempre, desde muy chiquita. ¿Es de qué trabaja? Ajá. Y trabajé de todo. De chiquita iba y barría a la casa del vecino para que me dieran unos centavos o para que me dieran unas ollitas con papas, con lo que fuera. O sea, siempre fui muy trabajadora porque al morir mi papá, pues solamente nos dejó una casa que de repente salen más hijos y la casa se tiene que dividir, pero no deja dinero para que se sustentara la familia. Ni mi mamá, ni mi hermano, ni yo. Mi mamá al poco tiempo conoce a un señor, se involucra y vienen un chorro de hijos y con los hijos, pues con los muchos hijos también las más carencias, ¿no? Sí. Las más carencias y entonces, pues a trabajar. Y entonces. Y vine a México queriendo estudiar medicina. Voy a una casa que se llama Casa de Protección a la Joven, que tiene medidas drásticas, no te dejan salir y no sé esto. Y ahí había una en Chihuahua, que yo ya había estado porque yo de Camargo fui a Chihuahua. Y entonces vengo y una chava bien bonita, Bargot, me acuerdo, me dice, acompáñame María aquí a hacer una prueba a la escuela Andrés Soler de Aractriz. A la academia. A la academia. Vamos. Y entonces vamos y me dice el maestro Jimeno, lee tú una hojita. El chaca, chaca. Luis Jimena, el chaca, chaca. Y entonces le digo, no, no, señor, muchas gracias, yo voy a estudiar medicina. Lee. Entonces leo y me dice, tú hablas por derecho. Quédate en la escuela. No, yo voy a estudiar medicina. Entonces me dice, ¿cuántos? ¿Cuándo es cuando comienzan las clases? ¿Cuándo es cuando haces el examen? No sé qué. Bueno, arreglamos que en ese tiempo yo me quedaba en la escuela y este y mi amiguita no pasó. Y era hermosa, hermosa. Y entonces entro a la escuela Andrés Soler, va el maestro Ignacio Retes y dice, a ver, quiero que me recomienden comparsas. Pues esta María Hartford y este y este varios. Y le digo, pues que es comparsa, pues que estás en la obra de teatro y no hablas, nomás pasas de un lado para otro. Le digo, ¿y pagan? Sí, sí pagan. Entonces dije, sí, sí. Y entonces ahí comienza mi carrera. Aurora me dice, apréndete todos los personajes, Eugenio Cobo, Salvador Sánchez. Todos me dicen, apréndete todos los personajes porque en el teatro nunca se sabe. Ahí me tienes. Eugenio Cobo, un gran actor. Eugenio es gran actor, ¿eh? Gran actor. No continuó su carrera tan fuerte como andaba, pues porque se metió como uno de los grandes ejecutivos de Televisa y a enseñar. Pero muy buen actor. Entonces me dicen, apréndete los personajes. Y una niña que estaba ahí, Julia Alicia Isaac, dice, se peleó con Aurora Clavel y dice, me voy. Y el maestro Retes le dice, ¿tus siete días? No, me voy. O ella o yo. Y el maestro Retes dice, pues, ¿cómo comprenderás? Ella. ¿O sea, ya chavitas te envidiaban? No, 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 no a mí. Pues si yo era comparsa. O sea, ¿qué es eso? Pues ella o yo. Se peleó con, no, con Aurora Clavel. O sea, decía, se refería a Aurora Clavel. O sea, o Aurora o yo. Entonces, pues ya todos, pues María, que haga el personaje, se lo sabe. No, 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 no. Vamos a llamarle a Ofelia Medina. Dele oportunidad, maestro, no sé qué, no sé qué tanto. Y entonces, pues yo sí me sabía el personaje, todo. Se quedan todos los compañeros a ensayar conmigo porque el maestro Retes decía, ahí se ven. Y entonces viene mi debut. Se rompe la silla y todos así. Y yo me paré, aventé la silla. Dije una mala palabra porque el personaje era de mal hablada. Yo no soy mal hablada, pero el personaje era mal hablada, pero mal hablada en serio. Y entonces ya me continúo con el personaje. Teatro de la cooperativa popular, era. Y me nomina a los críticos de teatro como revelación juvenil. ¡Listo! ¡Ay! ¡Qué va! Y de ahí me seguí y me olvidé de la carrera de medicina. Y qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque ahora veo sangre y me... Y te desmayas. ¿Cómo va a ser posible que iba a la escuela en medicina en Chihuahua y veía así los cadáveres y a los jóvenes doctores poniendo las tortas en las manos de los cadáveres? O sea, ¿y yo ahí feliz? Y acá me continúo con la carrera, pero ya después veía sangre y decía, no, no, no. Porque yo inicié como maestra. Este, como cuando estaba en secundaria, en prepa, cumplía interinatos de maestras. Los interinatos es cuando la compañera maestra se enferma o va a tener a su bebé, entonces tú la sustituís. La suple. Y ahí comencé. Y mis alumnos, bueno, no es por nada, pero me querían muchísimo y yo los amé también mucho. Todavía cuando voy a Chihuahua y de repente me dicen, no me conoce, ¿verdad? Unos hombresotes así, no, es que usted fue mi maestra. Ay, no me digas eso. O sea, es precioso. Pero la vida, Dios te va llevando por caminos que tú ni tú ni lo, ni sabes. O sea que uno pone y Dios dispone. Y Dios dispone. Y bueno, y tú empiezas en la década de los 70. Sí. Y qué personaje de esos hacedores de talento se da cuenta de que tú estás ahí, de que eres la revelación y de que puedes estar en la televisión. Mira, comencé a hacer una obra de teatro tras otra, tras otra. Y entonces a mí me decían, búscale por todo, búscale por cine, búscale por doblaje, búscale por televisión. ¿Y cómo la hiciste? Sin contactos, sin nada. No, sin contactos. O sea, antes no era difícil entrar a Televisa. Antes no era difícil entrar a un foro de cine. Bueno, tampoco ahora a doblaje. Entonces hice todo. Yo tenía hambre, tenía mucha sed de aprender y mucha sed de ganar dinero y mucha sed de ayudar a mi mamá y a todo mi bonche de hermanos. Entonces comencé pues haciendo pequeñas cositas, por ejemplo, en Mundo de Juguete. Aquí está el café. ¿Qué fue la primera? Me entiendo la primera, aquí está el café. Y luego me volvían a llamar después como de un mes y medio también para decir, sí, señor, aquí están los papeles. Y este era poco, poquito, poco, poquito. Pero siempre tuve la suerte de que los compañeros actores me rodeaban mucho. O sea, no me veían como contrincante, como nada. Luego pasé a hacer el show de Eduardo II. Comedia. Y me dijeron, tres programas. Sí, cómo no, tres programas. Lucero Suárez era productora junto con Eduardo II. Y entonces me dice, oye, que si puedes hacer otros tres. Ay, sí, claro, claro, claro. Y ahí me quedé dos años y medio y ahí Ernesto Alonso me llamó para hacer una telenovela. O sea, fue así mi carrera, fue muy bonita. Este cine, pues tuve la suerte de trabajar con El Indio Fernández, o sea, en teatro con Manolo Fábregas. O sea, con los grandes, María. Con los grandes, en cine también con Mario Moreno Cantinflas. Tú puedes creer que casi. ¿Cómo fue trabajar con Cantinflas? Hermoso. Mira, voy a su oficina con mi libreto, que me había dado una representante, Blanquistela Limón. Voy con mi libreto y entonces me dice, dígame. O sea, seco. Y le digo, pues mire, es que yo nada más vine a decirle que no puedo trabajar con usted. Se paró como un resorte y me dice, ¿qué? O sea, le dije, es que estoy embarazada. De Omar. Entonces, dice, pero, ¿usted engorda mucho? Porque era mi segundo hijo. Le dije, nada, nada. No es cierto. Con el anterior, a pesar de que trabajé casi siempre, me había puesto como balón. Y entonces, dije, no. A ver, párese. Me paro y llevaba unos jeans de esos que te metías con calzador. Con calzador. Que te acostabas en la cama. Para cerrarte el cierre. Y te cerrabas entonces. Y engorda. No, nada. Nada. Entonces, dice, está bien. La llamé por actriz. Usted la va a hacer. Y hago el barrendero con ese señor increíble que yo vi. Dicen, ya después que se murió, lo criticaron, hicieron y todo. Pero es que es terrible. Cada que las personas se mueren, existe gente que va a denostar. Gente que va a decir cosas espantosas. Y no es justo. Era un hombre de lo más generoso. Iba la gente y lo buscaba. Y los metía a su camper. Y les ayudaba. O sea, era un extraordinario hombre. Y ahí tuve la suerte de estar con él. María, ¿y por qué te cambiaste el apellido? Porque me lo cambio porque fui a hacer una telenovela. ¿Cuál? Digo, una fotonovela. Ay, qué cuantía. Es que te digo que todo es chica, chica. Quién sabe cuál sería. Pero estaba Néstalí López Páez. Sí, sí, ¿sabes qué nomás? Mi maestro hermoso. Y me dijo, ay, María. Arfuch. Arfuch. Ay, no. ¿Quién se va a aprender ese nombre? Qué horrible. ¿Cómo se veía correctamente? Arfuch. Arfuch. Entonces, este, ¿quién se va a aprender ese nombre? Entonces dice, hay que cambiarlo. Y le digo, sí, póngame Lucía Cabral. Ay, no, 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 no. Este, María Hidalgo, mi segundo apellido. No, no, no. Pues bueno, como usted quiera. O sea, siempre he sido demasiado condescendiente. No me importaba tanto el nombre. Sí, sí, sí. Que me dieran trabajo. Entonces dice, a ver, María Sorte. Sorte quiere decir suerte. Suerte. En francés. En italiano. En italiano. En italiano. Ay, sí, está bien. Pues luego, ya la prensa lo acentuó, lo acentuó y puso María Sorte, María Sorte. Y así me quedé. Y así me cambiaron el nombre. Qué bárbaro. Así. Y bueno, después de todo esto, María, ¿qué representa para ti telenovelas como mi segunda madre? De Frente al Sol. El Privilegio de Amar, donde saliste de mamá, de Toño Mauri. Ah, mi Toño hermoso. Porque tienes una larga, larga, larga carrera y fructífera de más. Pero esas telenovelas, ¿qué significan? Mira, desde la primera telenovela que hice, Abandonada, y todas esas telenovelas, a donde metieron papelitos en Abandonada ya era protagonista. Ahorita se me va. Todo mi agradecimiento. Todo mi agradecimiento, ¿sabes por qué? Mapat era la productora de Abandonada, junto con Alfredo Saldaña. Es el agradecimiento más grande, más grande por todo eso que me dieron, cómo me fueron apuntalando, hasta llegar a mi segunda madre. Esa fue la protagónica. La protagónica también, pero ya esta era más importantiosa. Ya era una gran producción. Era con Juan Osorio y con un italiano que se llamaba Alessandro Giacchia. Entonces, esa novela tenía toda la producción. Pues ya sabes cómo hace las cosas, Juan. Él le mete todo a las novelas, todo. Fuimos a un yate, a un barco, a Norway, un barco gigantesco a grabar allá. O sea, ayer se la estaba poniendo yo a mi hija y dice, ¡Ay, no manches, eras diseñadora! Mira el desfile de modas, porque abre el primer capítulo con un desfile así súper elegantioso. Le digo, esta telenovela se ganó todos los premios, me gané todos los premios. O sea, porque pues era un protagonista absoluto el personaje que a mí me dieron. Escrita por Eric Bond. Ay, bueno, maravilloso. Era maravilloso. Ahora, el día que presentamos Diseñando tu amor, me reclamaste con toda razón. Porque estábamos hablando de las protagónicas que interpretaban los temas de sus telenovelas. Ajá. Y tú interpretabas el tema de sus telenovelas. Yo sí, yo interpreté, fíjate, en una... ¿Cómo empieza tu asunto con la cantada? Interpreté una de Juan Gabriel. Porque a Juan Gabriel le dije, ¡Oiga, me puede dar una canción para una telenovela! Sí, paisana. A ver, ¿de qué se trata la telenovela? Pues de esto, de esto, de esto. En una servilleta. En una servilleta. Y entonces ya nada más le dijo a su director cómo iba la música. Y esa telenovela fue, creo que, en Abandonada. Muy bonita canción. Muy bonita. Y luego después, en mi segunda madre, pues me dicen, tú vas a cantar el tema. Y digo, ¿me permiten escogerlo? Sí. Y canto el tema de una canción que se llamó Sola. Y no la tocan en la radio estando la telenovela en el primer lugar. Todo porque decía, empapada de ganas de amar. Eso era terrible. ¿Cómo iba a decir una canción eso? Y ahorita todo lo que dice. Y la sacaron de la radio. Y Vilo Arias era mi manager. Entonces decía, la sacaron. Sí, es cierto, Vilo Arias era tu manager. Entonces decía, pero ¿por qué? O sea, total, la sacan. Ese tema siguió en toda la novela. Y luego después, Carla Estrada en De Frente al Sol, contrata un español. Con tu voz es mi voz. Con tu voz es mi voz. Contrata un español para que me hiciera la canción De Frente al Sol. Y fue maravillosa. Y luego después, Más allá del puente, se contrata también al mismo escritor español para que hiciera Más allá del puente la canción. Y las canté. Y luego, Década, que pues Década no la pasan porque son tantos los derechos de tantas canciones y de tanto todo, que no la pasaron, pero tuvo éxito en España, por todos lados. Y ahí canté, pues ahí canté un chorro de canciones. Pero además, ¿cómo es que descubres que puedes cantar y que podías hacer una carrera? Porque tu última grabación, lo comentábamos hace un momento, fue en el año 2000. En el año 2000. Mira, yo descubro eso porque allá en Ciudad Camargo, cuando había concursos, yo cantaba. Y me ganaba las charolitas esas, ya sabes, ¿con qué? Con cervezas. Con cervezas. Entonces, yo decía que si hubiera empezado mi carrera como yo la quería, hubiera comenzado como cantante. Ojo, sin tener la gran voz. Yo no me comparo con Yuri. Y qué bueno la voz, María del Sol, unas hermosas, dulce. No, 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 para nada. Pero yo siempre te digo, tuve esa gracia que Dios te da y a mí me tocaban en la radio. Entonces, yo, a decir, si hubiera comenzado mi carrera, hubiera comenzado como cantante, pero comencé como actriz. Y todo mundo me decía, ¿por qué arriesgar el nombre que ya tienes como actriz? Cantando. Y yo decía, pues es que yo quiero cantar. Pues es que yo quiero cantar. Y bueno, canté. Cuando se muere mi marido, yo iba a promocionar ese disco. Y Pepillo me había dicho, ¿comienzas conmigo de verdad? De verdad, voy contigo. No, hombre, pues ese día se murió. Y no promocioné el disco. Nada. Y los productores de Televisa fueron tan lindos que yo estaba haciendo el privilegio de amar. Estaba haciendo también una obra de teatro. Nosotras que nos queremos tanto. Y después del privilegio de amar, me comienzan a llamar para las telenovelas. Pero yo estaba en una telenovela cuando me llamaban para la otra. Cuando me llamaban para la otra. Cuando me llamaban para la otra y decía, Y es que, espérenme, yo no he podido vivir mi duelo. El duelo. Ni nada. El único duelo que viví fue, nosotras que nos queremos tanto, que la obra comenzaba con un ataúd. Y cuando yo entro y veo el ataúd, no, me quedé que no podía hablar. Entonces la gente comenzó a aplaudir. Y yo comencé a llorar, a llorar. Y las compañeras me abrazaron. Y bueno, fue terrible. Porque yo no podía seguir. O sea, no me di que la obra comenzaba con un ataúd. Entonces, sigo haciendo telenovela tras telenovela tras telenovela y ya no me di tiempo de promocionar nada. Y ya no volví a cantar ni volví a grabar. Y ahí termina la carrera de María Sorte como cantante. Ahora, como actriz y como mujer, lo que platicamos también es porque siempre hay una plática antes, ¿verdad? De que no nos vemos y que nos encontramos y todo. ¿Cómo? A mí luego me preguntan que cómo sentí el paso de los años. Pero yo la verdad no me di cuenta. Yo no me di cuenta que los años pasaban. ¿Cómo se da cuenta una actriz como tú? De ser protagónica, empezar a cambiar de papeles y cuáles aceptar y cuáles no. Sí. ¿Y cómo es esta metamorfosis? Mira, el paso de los años lo sientes primero cuando te ves al espejo y dices, ¡ay! ¡Ah, fregazo! Pues, ¿qué pasa aquí? ¡Ay, aquí! ¡Puele poquito maquillaje aquí, mija! ¡Mi imagen no se ve aquí! Ya, entonces, vas pasando el tiempo, pero te vas llenando de otras cosas. Tus hijos crecen, vienen los nietos, viene todo eso que te hace la mujer más feliz. Y sí, ese paso en tu carrera, sí es tremendo porque de repente tú ya no eres la protagonista. Ya eres actriz, que te ponen primera actriz y te ponen florecitas y cosas alrededor, pero es para que no te sientas de que ya no eres María Sorte en... O sea, pero sigues siendo muy agradecida porque esos personajes que te dan son bonitos, la gente los ama, la gente, los técnicos te siguen apoyando. Hay productores nuevos de repente que no te conocen, que no saben ni quién eres tú. Y entonces, pues, eso sí se siente feo, ¿verdad? Que digan, es que, perdóname, ¿no? Con la carrera que tengo. No, pero bueno, pues, también lo entiendes. Porque tienes a tus nietos y tus nietos no conocen a nuestros actores. No conocen a nuestros actores. ¿Por qué? Porque ahora ya le cambias y tienes una diversidad. No es como cuando se estrenó Mi Segunda Madre, que los ratings llegaban a 50, a 60. ¿Por qué? Que eran 50 o 60 millones que te veían, 40 millones. Porque no había, era nada más eso. Y los niños se enganchaban con una historia. Sí. De todo el mundo. O sea, porque de Rusia no sabes cuántas cartas tuve. O sea, me decían, my after my mama. Fuimos con Juana Osorio a Rusia. O sea, que era, que nos dijo el primer ministro de Bielorrusia. Dijo, es que aquí cuando se pasa Mi Segunda Madre, todas las actividades se paran. Dice, yo quiero reclamarle al presidente. Ay, presidente, mi vida. Le digo, no, tiene que reclamarle al presidente de Televisa porque el presidente no tiene nada que ver con esto. O sea, muy bonito. O sea, una carrera hermosa, una carrera preciosa. Y agradeces mucho a Dios que sigas estando en esta carrera. Vigente. Vigente. Entera. Que trabajes y que te pagan y que haces lo que te gusta. Eso es maravilloso. Ahora, María, ¿en qué momento llega el amor a tu vida? ¿En qué momento te encuentras con el amor de tu vida? ¿Qué edad tenías? Porque además debe ser muy difícil para una actriz estar despuntando, estar y de repente te enamoras y te casas. Mira, yo estaba en una obra de teatro con Emilio Brillas. Emilio Brillas, nadie va a saber quién es. Bueno, personas ya grandes. Era uno de los grandes actores cómicos de México, junto con Manzano. Era un gran actor y me ofreció una obra de teatro. Se llamaba No hay por qué darlas. Y luego decía, gracias. O sea, era hermoso. No decía una sola mala palabra. Este, era maravilloso. Me ofrece esa obra de teatro y pone Emilio Brillas, María Sorte. Igual que Mario Moreno Cantinflas, o sea, Mario Moreno Cantinflas, María Sorte. O sea, ¿cómo agradeces eso? O sea, no tienes palabras, solamente se lo agradeces a Dios que te dio esa gracia y ese favor con la gente. Entonces, estoy en esa obra y me mandan flores, cosas, me mandaban flores de personajes de la política, un personaje gobernador que todavía vive. Y entonces, no podemos decir el nombre. Y yo a veces contestaba el teléfono y decía, es que usted piensa que soy como de Chihuahua, que soy vaca, que quiere comprar carne. O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿me entiendes? Y Emilio Brillas y su esposa a veces me iban a dejar hasta mi casa porque me estaban esperando ya afuera. Pero hubo un personaje que me comenzó a mandar flores y flores, un perrito, o sea, flores. Y yo le decía, óigame, mi casa ya parece panteón, no sé qué, no sé qué tanto. Y yo tenía novio. ¿De en medio? Estaba enamorada. No. Me quería casar. Pero ese personaje no quitó el dedo del renglón, el padre de mis hijos. Entonces, una vez, este con el que me iba a casar, que ya se murió, me hacía una trastada gigantesca. ¿Te puso el cuerno? Y el cuernísimo. Y entonces, ese hombre que había estado ahí durante un año con flores, con cosas, con todo, me habla. Y entonces le digo, oiga, ¿qué va a hacer hoy en la tarde? ¿Tiene compromiso? Silencio. Imagínate después de un año que lo bateaba y le decía, no, no, no. Ah, pues le invito a tomar un café. Entonces, sí, señorita, sí. Entonces, fuimos a tomar un café y vi que era el hombre más inteligente con el que me había topado en mi vida. Y desde ahí comenzamos a salir. Y desde ahí ya todo. Pero a ver, ¿él estaba casado o estaba divorciado, María? Estaba supuestamente divorciado desde hacía ocho años. Sus hijos se la pasaban en mi casa ya después, todos sus hijos. Que ya no están bien grandotes. Claro, claro, o sea, dos ya murieron, dos ya murieron, me, este, me dolió mucho la muerte de uno de ellos, que tú sabes, tú sabes, este, de qué forma murió. Me dolió, me dolió en el alma porque se la pasaban en mi casa. Y después de que mi marido murió, también iba. También iba. Y el otro, Enoch, que puedo decir el nombre porque no fue personaje público, este, pues también iba a la casa. Y cuando estaba enfermo, yo estaba en una obra de teatro en Guadalajara. Y me dijeron, es que se está muriendo. Y voy al hospital. Y está su hija, me abraza, todo. Y entonces le digo, ¿me permites hacer una oración por tu papá? Sí, tía, sí. Comienzo a hacer una oración. Ya abre los ojos. Entonces me dice, señora. Y le digo, ándale. ¿Con qué señora, eh? Mira, fregado. Todo mundo, tus hermanos dicen que te estás muriendo y tú muy risueño. Y le digo, no, señora, ja, 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 ja. Y comienza a platicar. Y su hija a llorar y a llorar. Entonces le digo, ¿me permites hacer una oración por ti? Sí, señora, no sé qué. Le hago la oración de recibir a Jesucristo porque yo soy cristiana. Y entonces dice, mire, ya me siento con mucha paz. Y le digo, Enoch, no me llevo a tu hija y a tu sobrina al teatro porque te están cuidando. Ah, no, sí, que dijo ya, estas ya se fueron y me dejan a mí aquí con malas palabras. Entonces, esa noche tuve teatro, todas las compañeras. ¿Qué pasó? No, no se estaba muriendo, andaba de parranda, está perfecto. Vamos en el camión para otro lado cuando recibo el mensaje de una de sus hermanas. Sentimos mucho informarles que no murió. No, 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 o sea, yo ya les había hablado a mis hijos para decirles, está perfectamente bien, hombre. No esto, no lo otro. Pero sí me ha podido muchísimo porque conviví con ellos. Conviví con ellos y con el muchacho que tenía ocho años cuando yo conocí a su papá, pues él no está en México. Él no está en México, entonces... Pues, ¿cuántos eran? Tenía tres, seis hijos. ¿Y entonces tú te casas con el licenciado García Paniagua? Nunca nos casamos. ¿No se casaron? No, nunca nos casamos. Vivimos 22 años juntos. Hasta que se murió. Ahora dime una cosa, María. Es cierto que fue un golpazo para ti. Que una amiga tuya te acogió, digamos, en el cristianismo. Sí, sí, claro. Estabas muy deprimida. O sea, mira, yo ya había recibido a mi Señor Jesucristo antes, porque si no me hubiera vuelto loca con dos hijos, uno de 16 y uno de 18. Yo ya lo había recibido también mi marido, o sea, porque ahí en mi casa se daban pláticas, pláticas de Dios. Y cuando se murió, yo fui a Guadalajara y todo quería menos que la prensa me tomara. Menos, o sea, yo no he sido nunca de que, porque este se murió, voy a salir en la prensa, porque voy a aprovechar esto. Siempre ha sido muy discreto. No, o sea, a mí no me interesa. Entonces yo lo que quería era que mi hijo mayor regresara, porque no estaba en México y lo andaba localizando cielo, mar y tierra. ¿Dónde estaba Adrián? En Cuba, con su novia, pero en un pueblito. ¿Con su novia o con sus novias? No, con su novia, con su novia, que después se casó con ella. Tío, porque en Cuba, bueno. Sí, no con su novia, este, y este, pues sí, vueltos locos como de película, porque pues cuando él llegó, que ya lo pudimos traer, yo andaba más ocupada en traerlo, este, ya lo pudimos traer, el ataúd ya estaba bajando. Y entonces cuando lo veo correr por entre las tumbas, le digo, un momento, entonces ya comienzan a subir y entonces ya se para ahí junto de mí, todo este, greñudo, con un traje que le había prestado su hermano, que ya murió, Javier. Este, y pues sus tenis cochinos, porque una patota así, y su hermano, pues no le quedaban los zapatos, entonces ahí llegó y se vistió en el camino del aeropuerto para el panteón. Entonces así sube y me da una flor, Javier, y entonces le digo, ¿quieres, quieres que ver a tu papá? No, no. Entonces ya la ceremonia, todos así, propios, Omar parecía como que le hubieran dado un embutal, o sea, así, Adrián así, y cuando llegamos al hotel, Omar cayó como desmayado así, y Adrián, pues ese quería destruir el hotel, y él, o sea, daba de trancazos, y yo, Omar, no, Omar estaba ya muerto, yo creo que fue tanta la... El impacto. El impacto. Fue, este, fue, este, algo muy feo, y ahí yo tenía a Rosy Orozco, que es cristiana, ahí la tenía yo siempre. Que es de la política. Que también, este, la tenía agarrándome la mano, este, localizando al embajador de México allá en Cuba, o sea, todo, 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 o sea, fue muy terrible. Entonces, no tuve tiempo de vivir ese duelo. Yo creo que no se me salió ni una sola lágrima, porque todo lo que tú tienes se va. Él me decía, mira, si tú te mueres primero, yo voy a hacer ta, 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 y si yo me muero primero, yo quiero que tú, 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 tú. Entonces, nada de eso, yo lo único que veía era el ataúd y decía, Dios, o sea, qué barbaridad, o sea, tú no puedes hacer planes de nada. Entonces, pues ya, continué, trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, mis hijos benditos sea Dios, este, yo dije, ¿cómo los voy a educar? Tenían un padre así, entonces, pues yo dije, padre bendito, ahora tú eres su padre, ahí están, ahí están, porque yo no puedo. Ah, para esto me mandaron, en cuanto se murió su papá, me mandaron tres días a un, este, encuentro cristiano, pero porque ellos iban a estar en el azote, tomaron, hicieron, y ya cuando llegué, todos modositos, y yo ahí en ese encuentro, pues aprendí a que, a que tú no puedes controlar nada, a que todo lo tienes que dejar en las manos de Dios. Todo, definitivamente, yo le dije, ahora tú eres su padre, o sea, yo no, no voy a poder. Y ahí están, con un padre celestial que los cuida, que los protege, y, y también a mí. ¿Y, y, 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 por qué no murió, y por qué murió lejos de ti, don Javier? Ay, porque mira, teníamos un rancho, que él exportaba jitomate, aguacate de otro rancho. Ay, qué rico. Entonces, eh, los jitomates se habían dado así, le había traído Javier un jitomatote, entonces lo iba a exportar, entonces, cuando iba en el carro, siempre me ponía canciones en el carro, si yo salía cantando en el, en el carro, me hablaba por teléfono y me ponía la canción. Entonces, él se fue al rancho para ver todo eso. Y cuando iba en el camino, me dijo, primero, se quería ir como tres días antes y dijo, es que, no, no, como que no tengo ganas, como que, ándale, ve, checa todo, porque ya tenía tiempo que estaba muy aplatanado. Checa todo, no sé qué, no sé qué tanto. Checa todo, y entonces, por eso es que estaba fuera. Ay, madre. Entonces, bueno, o no pone, Dios dispone. ¿Y cuando te avisaron? No lo creía, porque para eso me habló Javier y me dijo, señora, no se asuste, este, mira, igualito, igualito que Adrián, o sea, todos dejarían de ser García, ¿no? No se asuste, mi papá está bien, fíjate en qué momento te hace un clic aquí, dijo, le dio un infarto, pero está bien. Ah, pásenmelo, Javier. Me pasa el teléfono y yo, papi, vas a salir de esta, no te preocupes, mira, te voy a leer el salmo, no sé qué, no, 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 no. O sea, no, como si le da un infarto, yo estaba leyéndole, o sea, ¿me entiendes? Te hace, te bloqueas, te atontas, por no decir otra palabra, y este, y yo iba al aeropuerto cuando me encontraba gente y me decía, señora, cuánto lo lamento. Y yo me daba tanto coraje porque como lo habían matado hacía mucho tiempo en la prensa, yo decía, ganas que tienen que esté muerto. O sea, bloqueada. Pero, bueno. Y luego, bueno, pues, uno de tus hijos, que es Omar, continúa en la política. Sí. ¿Cómo es que, como madre recibe, no sé, Adriana, que se dedique, y Omar decide continuar, pues, digamos, los pasos de su papá en la política? No, pues, lo recibo terriblemente mal, porque si hubiera continuado los pasos de su padre en la política, hubiera sido yo muy feliz, pero le dio por continuar con lo último que hizo su padre, que fue también la policía, secretario de seguridad. Y cuando, muy jovencito, dice, es que voy a ser policía. ¿A qué edad te dijo eso? ¿Qué estrés? O sea, 20 años, 21. Y estoy, ajá. ¿Qué te pasa? O sea, bueno. No, no. Su esposa también puso el grito en el cielo, porque él fue papá a los 20 años. Mi otro hijo también, a los 20 años. Muy jovencitos. Muy jovencitos, muy jovencitos. Tienen tres hijos cada uno. Muy jovencitos. Ni te voy a decir cuántos para no. Para no confundirnos. Para no confundirnos. Este, primero puse el grito en el cielo cuando los dos, este. Niños, cuídense. Niños. Cuídense. Pero después, cuando ya ves un pedacito aquí en tus manos, dices, ay, gracias, Dios mío. Gracias, gracias. Tengo para entretenerme desde así, 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 todos. Y este, pues no me gustó nada. No me gustó nada porque incluso fueron amigos de su padre y me dijeron, señora, esto no son los tiempos de antes. Antes existían hombres muy hombres. Ahora pueden involucrar a su hijo en lo que sea. Porque no hay esa, esa ética, no hay ese, ¿qué quiere que yo haga? Si mire, yo le, yo estaba en previsión social de la ANDA. Yo le, no sabe cuánto sufro, cuánto esto. Pues continuó, 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 continuó y ahí va. Esa carrera ama. Cuando yo hablaba con él y le decía, hijo, por el amor de Dios, salte. Y me decía, a ver, mamá, nosotros somos creyentes en Dios. Dios te tiene marcado un momento de tu vida. ¿Qué quieres, que yo me muera atrás de un escritorio o que me muera salvando una niña? Y me mandaba las fotos de los secuestrados que, que, este, rescataba o que me muera rescatando a un secuestrado, una niña secuestrada, una niña violada. ¿Qué quieres? Y yo, pues es que lo pueden hacer otros. O sea, pero tú no, no vas a enderezar al mundo, no vas a enderezar al país. Pero alguien tiene que tomar. Alguien tiene que estar. Bueno. Y, pues, siempre poniéndolo, Mara, en las manos de Dios. En las manos de Dios. Porque no hay otra. No hay otra, este, siempre amenazado. Y yo también poniendo a toda su familia y a mi familia en las manos de Dios. Y cuando te enteras de este, de este atentado, María, porque, bueno, pues para todo el país fue una noticia de un funcionario público. No, no fue. Pero para ti es tu hijo. No, no, no fue la cosa más terrible. La cosa más terrible. Mira, cuando no trabajo yo soy bien perezosa. O sea, no me levanto temprano. Entonces, entra mi hijo y me dice, no te asustes, mamá. No te asustes, yo dije. Me dice, Omar, está bien. Sufrió un atentado. Pero no te asustes. Entonces, me paro para la tele, pero me temblaba las piernas. Y entonces, comienzo a ver. No, 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 no. O sea, no podía, no podía creerlo. Y entonces comencé, padre, padre. Porque todavía no me llegaba a mí que estaba bien. O sea, hasta que ya la noticia ya decía, pero está bien. Hasta los más escépticos supieron que era un milagro porque, un milagro primero porque, pues la camioneta parecía coladera. Segundo, porque se les encasquillaron armas que se encasquillaron. Segundo, porque corrieron. Entonces, pues yo, Mara, solamente tengo que darle muchas gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo le he pedido que mande ángeles alrededor de él, esos ángeles estaban ahí. Por eso corrieron los que le iban a disparar, porque algo vieron. Si yo le he pedido y lo cubro con la sangre de Cristo Jesús, estaba cubierto. Estaba cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Pero, pues sí, fue terrible. Terrible, terrible, terrible. El susto, yo creo que no se me ha pasado. Cada noche digo, ¿cómo estás, mijo? Y cada mañana digo, ¿cómo estás, mijo? Porque, pues es terrible esa carrera que escogió. Y le digo, mijo, si vieras todo esto, cómo está el país, todo esto que te pasó, ¿te arrepientes y te regresarías y serías el actor que Carla quería que fueras? O el cantante. Dice, no, mamá. No, aquí voy a estar. ¿Y qué fue lo primero que le dijiste cuando pudiste hablar con él? Lo primero que le dije, pues fue, lo abracé. Y le dije, ¿estás consciente que es un milagro? ¿Estás consciente que tienes que dar gracias a Dios permanentemente? Sí, mamá. Estoy consciente de que fue un milagro. Y fue un milagro, Mara. Ay, María, entonces ya todos los días estás, pues vives al filo de la preocupación y del... Pero mira, Dios te manda esa fortaleza y te manda esa paz. Porque yo debería estar, no hombre, o sea, enloquecida. Mira, pero no, dentro de todo tengo paz. Y es por lo que oro siempre cuando veo a aquellas madres tan desesperadas, con sus hijos desaparecidos, con sus hijos muertos. Digo, Dios mío, o sea, ayúdalas, mándale paz. Manda paz, porque tan solo el hecho de que estés a punto de perder un hijo, te vuelves loca. Si lo pierdes, yo creo que te terminas de volver loca. María, ¿y don Javier y tus hijos nunca te dijeron que te retiraras? Sí, mi marido siempre. Mis hijos no. Mi marido siempre, pero yo decía, tú me conociste en el teatro, tú me conociste como actriz. O sea, no, no me voy a retirar. Y tus hijos te dejan a gusto, chambear. Y mis hijos siempre a gusto. Préstame un, 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 un angelito, un... Este, gracias. No, mis hijos, siempre a gusto. Nunca lo sé, pero me arrepiento de no haber puesto Omar a ver las teléfonas. Las telenovelas y las películas y las obras de teatro, porque quizá él y Adrián hubieran dicho, me voy por este camino. Pero, no. O sea, no, no. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿Y Adrián qué estudió? Los dos leyes. Ah, leyes, ok. Pero, bueno. Ay, María, bueno. Y después de todo esto, María, y que estás trabajando ahora, ¿qué balance puedes hacer de tu vida profesional, de tu vida como pareja, como profesional, como mujer? Pues, mira, siento que me ha ido muy bien en todos los aspectos. Me ha ido bien. También, soy una mujer muy positiva, muy agradecida, que siento que en el lugar a donde estoy, estoy bien. Nunca estoy envidiando ni deseando estar en otro lugar. O sea, es por lo que he trabajado. O sea, pude seguir siendo protagonista mucho tiempo. Pero, cuando me ofreció Carla el privilegio de amar, una actuación especial, que se volvió súper especial, porque fue, eran 50 capítulos y luego me fui, quién sabe qué tanto. Hombre, guapísima, con el pelo cortito. Doscientos, sí. Y tu Toñito Mauri. Y mi Toñito Mauri, mi amorcito, que bendito sea Dios que está bien. Está bien, está bien. Está bien, si no sabes cómo le pedí. Ay, sí, gracias. A Dios que lo sanara. Ese fue un milagro, qué bárbaro. Ese fue un milagro, un milagro. Y bueno, María, después de Diseñando tu amor y esto, ¿qué tienes ya algún plan? ¿Tienes más proyectos? ¿Hay algo en puerta? No, no, no tengo más proyectos. Sí me han ofrecido, la telenovela Diseñando tu amor está en primer lugar en Estados Unidos. Entonces. Así está muy bonito. Te das cuenta porque me hablaron unas personas para hacer un casting para otro canal de la competencia. Entonces, todavía ahorita no tengo, no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que yo vuelva a hacer otra cosa. ¿Tienes exclusividad en Televisa? No, no. Las exclusividades hace mucho tiempo que las quitaron, también a mí me quitaron mi exclusividad hace mucho tiempo. Entonces, puedes ir a otra cadena a trabajar. Sí, te puedes ir a donde quieras, te puedes ir a donde quieras y cuando te contratas, pues ya cobras también lo que quieras. Pues qué bueno, ¿no? Pues sí, fíjate que está bien, eh. Está bien. Está bien. Yo nunca he dicho, ah, porque me quitaron la exclusividad. No, no, no. Pues ya te amo. Un poco más de libertad, ¿no? Ajá, sí. María, pues algo que le quieras decir a todos tus seguidores. Ay, pues a todos mis seguidores, que los amo, que los amo, que muchas gracias por todo su apoyo. Soy una loca en las redes sociales, no me culpen mucho porque no les sé mucho, pero este... ¿Cuáles son tus redes sociales, María? Pero los amo, pues tengo en Instagram, tengo en Facebook. ¿Cómo te encontramos? María Sorte, arroba María Sorte oficial. O sea, ustedes ahí le buscan y les voy a salir en varios, pero ahí van a ver cuál es el verdadero. Este... que los amo y que sigan viendo este proyecto en el que estoy, que es una telenovela de verdad muy bonita. Se llama Diseñando tu amor y está muy buena la historia. Mi personaje está sensacional. Y qué bueno que también vean mi segunda madre en el canal de las telenovelas. Para que vean qué telenovela también tan buena y las actuaciones que me aventé ahí. Gracias. Gracias, Mara Patricia. No, ¿algo que quieras agregar? Nada, absolutamente nada. Que me da mucho gusto verte, que te veo guapísima como siempre y que me da mucho gusto estar contigo. Y yo a ti te veo guapísima y te veo igualita desde hace tantos años que nos conocemos. Ah, gracias, mi mara preciosa. Y gracias por haber venido, María, y gracias por estar aquí y te vine a saludar. Qué hermoso, mira. Así que gracias y nos vemos muy pronto con otro proyecto. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, María Querida. Gracias, gracias. María Surté aquí, en Casa de Mara. Gracias. Aplaudes, Feta. Aplaude, mi amor. Aplaude, mi amor.